¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Mío! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Voy de aquí? No, nada. ¡Vamos, Loli! ¡Encuentra tu camino! ¿Cerrado? ¡Wow! ¡La puerta se atrancada! ¡Sí! ¡Con papelitos! ¡Oh, no! ¿Por qué me detendrán? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Uy, sí te dio! ¡Oh, ese fue el troll! O sea, no te dio, pero el hitbox... Me dio con el palo. ¡Ah, y te sigue! Ya se activó, ya se activó. Ya viene, ya viene. ¡Cuidado con su espada rápida! ¡Oh, Dios mío! ¡Sokami! ¡Sokami, vos! ¡Sokami! ¡Exacto, esokami! ¡Sokami! ¡Sero shot! ¡Soro shot! ¡Faturu fredi! ¡Fataru fredame! Es tu viejo japonés Uy, te hace el pasito Sí, me hace el pasito, pero en puta madre No leíste nada No, se pone pendejo Se va para el costado Te mete el palo Ahí está, ahí está Zero shot Yeah Ah, ahí está, ya fuiste Precisa No eres nada, bomba No eres nada con la desnucada Escapa, qué cabrón Así son todos los fantasmas Los hombres están muertos Ya, ahí está Pero ese tiene que ser No lees nada No le has que tomarle cuando estés bien Chao Ah, ya le esquivaste bien Ahí está Ahora sí me parece que sí Un poquito, un poquito Foto al toque nomás, ¿no? Sí, cuando aparezca Ahí está, eso tiene que ser Ahí está, ahí está Ahí está Yeah Yeah Y listo Y no hacemos nada ahora Lo mismo de siempre Las vueltitas A ver, ahora intenta irte No hay nada ¿Va por acá? No, naditas Ya no importa A ver, vámonos A ver si ahora te dice algo Sí Y si no te das otra vuelta Y de ahí sí ya te vas Te vas, pues Pero ahí me decían para ir Qué raro No me lo puedo llevar Ni modo, pues Me voy No puede hacer más ruido Con sus pisos Con sus pisadas Madre mía Mío Por favor Nada O sea, que están tratando De matar de los fantasmas O sea, puto Están tratando de dormir Te fuiste Pues ni nada Pachineando ¿En serio no vi nada? Qué asco No, debe haber algo O sea Ha sido todo un mapa bien largo Con todo y jefe No, de verdad ya está allá No, eso lo tenemos Ya, ya No, eso lo tenemos Falta el 5 Qué extraño Sí, está bien extraño Todavía están las mariposas ahí Hay que ver Yo creo que deberías haberle tomado foto A todo lo que se mueve Incluyéndote Pero puto Le tomó foto a todo No, es mucho trabajo Qué raro No se siente acomodado Debería ser Ya Ahorita todavía no sé El meta del juego Qué es lo que debería ser Y qué no No morir Bueno, eso es fijo Ahí están las mariposas Cuidado 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 que te chapa Se puso pecho Puso pecho Puso pecho A ver Oh, puta madre Me alcanzó Muy rápido Ya está De frente Fatal Frame Vamos Ahí está Dale Fue un cort shot 18 puntos 18 puntos 18 de daño Uy, se te puso alien El sabor El sabor Está muerto Ya está Cort shot Y just kill Ya tengo esa parte Está bien preciso Espérate Hay algo más Hay algo más Ah, ahí está Y obviamente Por ahí tienes que ir Vengan por mí chicos Ustedes saben que me quieren Sé que quieres Se te nota Ah Cuidado calza Pues es imposible Saber con este Con este Es difícil Saber con este ángulo Tienes que ser Como la típica Chica Que se acerga Un poquito Y ahí se aleja Con todo Ah, doble Va a ser doble 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 Uy Double shot No Me parece que te pegaron Ahora sí me llegaron Sí, sí te pegaron Puta madre Es bien difícil Saber Cómo tan cerca están Ah, y el otro también Uy, caramba Double shot Nada Nada What? Espérate No, uno más Uno más Sí, uno más Uno más Ahí está Double shot Uy No, no fue doble No, es el otro también Pero core shot Creo que le tomas No más Ah, no Se está acercando Se está acercando Ya está Ahí está No Puta madre Fue más rápido que yo Fue más rápido que yo Te ganó con el dedo Está como Tiki, tiki O sea, descazo Con los lolis Tienes que tener bien Al toque el dedo Ah Si no, ahí llámala Pues el save Le pasa tu oportunidad Ya Ya la perdiste Ya Saguaro Creo que sí la puedes hacer En una toma más Ahí está Esa sí tiene que ser Si le das bien Bien duro No, todavía no Le quedó un poquito Sí, si no era esa No era nada Claro Cuando quieras Ya está ya Ya está ya Despídase, señor ¿Qué estás viendo? Ah, la curita Sí, la curita Pues nada ¿Y ahora qué? ¿Qué obtuvimos? ¿Qué fue esa cosa? Yo creo que debes grabarla Sí, está bien Pero estamos todavía lejos A ver Ya, tenemos Una de las Una de las llaves Falta otra Vamos, Loli Deja de hacer ruido Con tus zapatos Si te encuentro En los fantasmas Bueno, al menos Mi mente dice No Pero mi cuerpo Dice Sí But my body My body A ver ¿Qué hay más por acá? Tengo que estar En un lado Esta huevada Ah, de regreso A caminar Wow, ese juego Es muy lento Causa Sí, te manda Muchas cosas La patinada Yeah Yeah Me vacila Todo el cielo Así todo Nublado Sí, puto Está bien paja Sí, está bien paja ¿Sabes qué? Algo me dice Que puede estar por acá Vamos a hacer Regreso Algo me dice Yo creo que ya Fugas nomás Ya chau Ya fue ya Total, para eso Te hicieron tus padres De a dos, ¿no? Por si se pierde una Sí Sí, tienes razón Ahí termina el juego, ¿no? Comía demasiado No, en serio ¿Puede terminar el juego ahí? No tengo idea Nunca lo intenté O no hay más camino nomás Supongo que no habrá más camino Mismo mayor o te dice Tengo que regresar acá Pero conmigo Pero con el ejército Porque si no Regreso conmigo Napalm todo Ahí está Ahí están las mariposas Entonces si era por ahí Si era por ahí Wow Qué chévere Ya está Ya está Ya tienen las dos partes Me voy Igual te vas Pues ya, pues Eso de paso A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos, Loli Corre Creo que estamos yendo Por otro lado En serio Puede ser, ¿no? Sí Sí, te pasas por el puente Es otro lado O tal vez eso fue antes De que empiece el juego O sea, si por ahí No, no recuerdo Oh Tú sabes que se pone pendejo Cuando estás en el cementerio Madre mía Tú sabes que está pendejo Yo creo que vaqueas Pues ya me voy O sea, voy a recoger esto Y me voy Voy a recoger esto Y me voy Cuidado El cristal azul Que brilla azul Supongo que será para la radio Sí, fijo Ni siquiera le pueden inventar nombres Cristal azul Esta verdad Oh, el árbol Tiene una entrada Y llegas a una cueva ¿Por qué no me sorprende Que hay una cueva? Y de ahí me dicen De que soy en realidad La reina del fauna Ja, 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 ja ¿Y hasta ahí nomás puedes llegar? Sí Ahí está Cruce el puente Cruce el puente Pero aquí, puta Sí, este juego te hace caminar demasiado Que está bien para que sea un juego Pero no para que hagamos video Tenemos que hablar como si hueones No, porque O sea, me vacila un montón El sistema de batalla ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Preciso! ¡Uh! ¡Preciso! La mitad de la vida La mitad de la vida ¡Ah, de mitad de la vida! ¡Uh! Por otro lado Por otro lado Puta, ya no duras Ya ni duras Ya ni duras Y ahora él Cuidado con Santorcha Tiene dos Hay dos, ¿no? Hay dos, hay dos Cabros, hay dos Cabros Que cabros Contra una loli ¡Y esta! ¡No, puta madre! Demasiado ¡Oh, te cagó, te cagó! ¡Dos veces! ¡Ay, dos! ¡Corre, corre! Tómale la foto Chao No le diste mucho Sí No sé quién acercar Son bien cabros Sí, en serio Fantasmas y cabros Le estás dando, ¿no? Estoy dando Pero no le doy lo que quiero Cuidado, cuidado Que se acerquen Sí, todavía están muy alejitos Le vas a darle la vueltaza Le vas a darle la vueltaza Para que ataquen Y de ahí se dejan Claro, exacto Pero son de palo Me joder Obviamente, obvio Preciso ¡Oh, se está brillando! ¡Oh, qué! ¡Oh, eso no se vale! Te distorsionan la foto Me pregunto ¿Solo te atacan Porque tienes la cámara? ¿O ya te hubieran atacado de antes? No, yo me puedo defender Porque tengo la cámara Pero igual me había atacado Porque la faca murió, ¿te acuerdas? ¡Claro! Pero ella murió De una forma bien extraña La mató su novio Pero su novio era fantasma, seguro Si alguna vez te da una pregunta Chicos, recuerden Son fantasmas O sea, ya, claro Todo se resuelve con fantasmas ¿Qué vas a decir? Que no No, es preciso En serio, sí, es preciso ¿Ya le falta una fotito más? Ya, una fotito Ya fuiste Efectiva, ya fue Subo en ángulo Ya está, ya Ya El mejor ángulo El ángulo de muerto Justo aquí tenemos para grabar Cualquier cosa Obviamente Tienes que grabar Oh, tenemos un tiempo Para que subas de nivel Tu cámara, ¿no? Me parece ¿Grabaste? Ah, ahí está Ahí está Primero sube de nivel No Ah, bueno Ahí puedes mismo, ¿no? ¿O no? Ah, ya fue Cómo sale el álbum Cámara Aquí está el lápiz, ¿no? Sí, aquí ¿Cuánto tiempo vamos en el juego? Ah, como una hora ¿Nada más? Nada más A ver Quiero ponerlo de slow ¿En serio? Ya, dale No, mira, mira, mira Mira lo que te dijo Tengo un espirador Pues ahí dice uno A ver Intenta agregarle Aprieta por algún lado Nada, nada Ya fue Pues intentarlo hacia arriba Extraño Extraño El rango, métele, pues Ya, pues ahí está Ni segundo No, a ver Rango, métele Ahí sí Ahí sí te Sí te atraca, ¿no? Espera, ¿qué? ¿O de qué? Ah, no Le tengo que poner uno a estos Y ahí le pongo puntos Para que suba el nivel Ah, con razón Claro, ¿ves? Es diferente ¿Y no le puedes poner otra? Esta requiere tres Esta requiere tres Guau Qué raro, no, no entiendo Ah, no Aquí Ah, ya Hay una opción Cuando le dices ya Pon eso Y aquí Y aquí le subimos el nivel Ahí está Ya está, ya Ya está Lo bueno es que seamos Íbamos bien calatos Íbamos bien calatos Ya, grábalo, grábalo Ya está, salvado Ya, vamos por acá Regresamos a la parte aburrida Si yo tomo fotos Pero aquí no pasa nada Nope ¿Pasó algo? Nada No, no pasó nada Y Mope, regreso Mayu, ya llego Vete que está dentro de la ropa nomás Uh, ahora sí me emocionas Causa No me digas eso Me deslizo lo más rápido que puedo Vamos, todo sea por Mayu Se me desnuda Ya está fia Pero ya que chucha Está poligonal, ¿no? Sí A nada A nada Como ya te dije hace un rato En tiempo de guerra Oh, ¿qué es esto? Oh A ver, ¿qué está pasando aquí? Oh, eso está bien difícil Yo creo que Qué bueno que la grabaste Ah, ya, se fueron Pero está para joder Ya tenemos las dos piezas ¿Y qué tal están los controles del juego? Están bien, están bien ¿Sí? ¿Todo bonito? Sí, también para que este control Está como cuando tienen 10 años Wow Está viejo Ya, pero sí se controla bien Supongo que el único problema Es ese de la cámara invertida Obviamente La cámara invertida Sí Porque también me puedo mover Y ver al mismo tiempo Mira, ¿ves? Puedo caminar Ah, sí Deberías hacer eso más seguido Es que es un poco raro Porque como está todo invertido A veces me hueveo Y me cuesta el chiste Ah, claro ¿Todo está invertido? Sí Wow Tampoco es como si fueras Tan, tan rápido Obviamente Estás saltando Además es imposible Saber cómo Si te hago el peor No te hago el peor Si la tosa es De por sí nomás Ya estás bien lenta Por fin Ya está ya Por fin ¿Qué clase ya es esta peor? Qué chucha Sí, qué clase ya ves Y por qué Mayu Pudo abrir la puerta Oh, ahí hay algo Bien, más vida Yerbita Bien Róta la calza Ármalo, prende Y rótala ¿Estamos bien de vida? Sí, sí Sí, estamos bien Decente Si te pegan una vez Ahí sí ya te curas Puta, mira qué grande Ese es el lugar, carajo No, sí Este mapa Bueno, no se parece Que te da la impresión De que es más grande Obviamente Pero puta Es dos metros Pero igual Ya se la están cachando Ya Vamos Mayu, ya llego Vamos, hay que ver Hay que ver qué pasa Ya llego Mío No, ¿cómo se llama Mayu? Wow, wow, wow Con cuidado, cabeza El kimono sangriento Vamos a salvar ¿Lo puedes grabar? Vamos a salvar Oh, sí se puede grabar Es que ella no es enemiga Ella no es enemiga Ah, no es enemiga Es solamente para tomar la foto Oh, es poseer entonces Sí Mira qué más hay por acá Siempre revisa los costados No me dice ¿Qué chucha vaya a haber por ahí? Oh, oh, oh ¿Qué encontramos? A ver, claro Ah, otro más para ponerle ¿Y qué fue? Más para ponerle A ver, súbele algo A ver Se vuelve al nivel Algo A ver Es cierto que tienes Varios tipos de filmes Eso es para el jefe Es para el jefe Claro A ver A ver, ¿qué te puede ayudar? Porque Desde que has subido de nivel ¿Te has enfrentado contra alguien? Sí Sí, sí te has enfrentado contra alguien No pongas a nada Ah, está bien Cuando te alcance para algo recién mejor A ver, ¿entrada de perrito? Cerra Estúpida, Loli Puerta chola, puerta chola Ja, 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 ja Uff Vamos a ver Oh Ahí está Mayo Siempre pasa Esta es la de siempre Y ahora ya no está Mayo Ah, sí, nos cagamos ya Mayonesa Oh, sigue el videíto Oh, no Mi Duracell No eran Duracell Eran Panasonic Y ahora Ahora sí ¿Qué pasará? Ya fuimos ya Nada, todavía se puede ir Con fe no más A Flash no más Ah, capítulo 3 Ay Ay, mierda Hola Qué chévere Y creo que no es enemigo Solamente es para joder Ajá, ajá Ya, está bien, está bien Está bien, está bien Hasta que buenos efectos de De Para todo lo lento que puede hacer El juego tiene muy buena atmósfera Todos los elementos Del mapa Son bien cohesivos Con la temática Qué bonitos gráficos Sobre todo con la loli Por más plana que sea Así me gustan mis lolis Oh, no se ve bien No se ve bien Ahí está Objeto Ah, no se activa ¿Eso se mueve? Claro No se... Se fue No se activa No se activa Sí, no se activa A ver Tenemos una nueva edición Detecta el fatal frame Oh, chévere Oh, ya Se critica eso Permite hacer como yo Se critica Se critica Golpe crítico ¿Va a aparecer otra vez? No, ya decía A ver ¿Qué más hay por aquí abajo? El juego Ya me está llegando Ya me está llegando Que avanza muy lento Oh ¿Tú estás controlando? Sí Vamos a... ¡Oh! Ahí se queda Coja de mierda ¿Dónde estamos yendo ya? Se viene Halloween Ahí se viene Ahí se viene Uh, el kimono sangriento Otra vez Vamos a ver que por acá Puta madre Ya nos mataron ya No, que no te mate Oh, estamos en el mismo lugar Estamos en el mismo lugar ¿Dónde estás? Estamos caminando en el mismo lugar Ah, ya Estás por donde acabas de jugar Con la coja De mierda Ahí viene algo ¿Qué es eso? No sé Está bien lento ¿Y cuál es el fatal frame? Oh, guarda Oh, puta madre Oh, es Ya hizo su ataque Ya hizo su ataque No se, dale Te faltó dedo ¿Dali? Fatal frame Uy, fatal frame Fatal frame Ah, en una Espérate Vamos a ponerme vida Sí, merece respectivo Su rica curada Sí Ven, 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 ven Uy, se te fue por abajo Ahí está Preciso Fatal frame 51 de daño Y la ley está feliz porque le pegó Headshot Headshot Ahí está Fatal frame Metida No, cero shot Cero shot Igual unos puntos, ¿ah? Tienes que esperar hasta el último para que sea fatal frame Ahí está Eso es de muerte Preciso Eso tiene que ser muerte Y se fue el fantasma de Mela Y no te bota nada Ya, no hay nadie Mínimo oro, ¿no? Sí Alguien más va por acá Tiki, 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 tiki Uy ¿Y eso? Wow Con sangre Sí Nada, está cerrado Lo que sea no es una buena idea, seguro No No, porque no dice que está cerrado por una fuerza misteriosa Solo dice que está cerrado A ver Así que no puedes abrirlo usando tu cámara Así que no, es una El club de no meros Exacto El club de no mais Oh Está viendo por atrás ¿Qué carajos? ¿Qué pasó? No sé, pero vienen por un lado Ah, ya está Oh Oh De transportadora Oh, esa murió feo Esa murió feo ¿Es el fatal frame, me parece? No, el fatal frame no es ese Puta mero ¿Dónde estás? No lo puedo ver Ay, carajo What? De improviso, te atacó Vamos No, se activa, puta Qué perra No fue en la nuca Qué perra Creo que debes alejar No, ahí está ya Ahí sí le vas a dar Pero con cuidado Cero shot, core shot Es que tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo dos Ya, ya tengo para Hacerle dos Dos de morales ¿Puedo hacerle dos qué? Saurudo No le puedo dar Sí, creo que solo Cuando se está atacando ¿No? Sí, solamente es ahí No pasa nada Ahí está Ya está, ya Muerta Fatal frame Fatal frame Puta, no tiene manos No tiene manos Le cortaron los brazos ¿Cómo te iba a atacar? A cabezazos A ver qué Uy Uy Uy, otra de esas sonreras Extravagantes La pregunta es si habrá Una por la La risa de maníaca Es una Florita Florita Y se irá Wow 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con el piso? Chiquis Oh Wow Los ojos Uy, chucha La viene metida Wow ¿Cuántos cadáveres? Esta orgea tomó Un camino muy mal Ah, los miérgoles Qué feo No me quería compartir Madre mía Uy, chucha ¿Se volvió demoníaca? Uy Uy Qué fuerte todo esto Uy Vamos mío Tú puedes Lo que yo sí me acuerdo Es que pichula esto Nos vamos Porque este hueón Esta cojón Nos mata de un golpe Pero no me acuerdo cómo ¿En serio? Sí Me acuerdo que este era un evento O sea, ahorita no lo puedes matar No puedo hacer nada Me voy Y creo que viene Ahí se te va Eso es lo que me acuerdo Que pucha No puedes mecharte con esta cojón Madre mía Qué pendeja Y el juego no te da ningún indicio De que no te lo puedes mechar No, porque quieres que mueras Porque quieres que mueras Maldito juego Me llegan los juegos que hacen eso Ya, está bien Es muy mal diseño Después de todo lo que tuvimos que mechar Porque está bien que pucha Te dejan ya Tu lugar para grabar Y ya mueras Ya pucha Tienes 10 minutos Ya, está bien Oh, está de regreso No Además no es un montón de experiencia Sí Pero que te pongan el lugar para grabar bien lejos Es bien, bien jodido Está bien, ya Ya no importa Ya, no importa Vamos Loli Vamos, vamos Está cerrado Ah, no está abierto Ah, te cago el juego Te cagaste Maldita Loli, ¿no? Me ha atrapado Cerrado Ya está Vamos aquí atrás Está abierto Está allá Otra puerta más Yo haría Espérate, es este Ah, no ¿Qué es? ¿Qué es? El cuarto de la Uy, chucha Uy, chucha Oh, hay algo Cuidado, cuidado Hay algo Cuidado Ah, es esto ¿Qué es? Esta puerta Ah, ahí está No, sí, de algún lado No le diste Sí leí No sale el nombre ni nada Así que no le diste, ¿no? Ahí está A ver, vamos a ver Te queda claro Ya está, ya Ya, está bien Tenemos que ir a ese lugar Ah, la tienes que ir a ese lugar Puta, pero tenemos que pasar por la placa ¿En serio? ¿Quién está, weón? ¿Quién está? Uy Qué fea risa que tiene Se puso muy hardcore para mí Cuidado, causa Aquí hay algo Oh Folklore 3 Puta, ha habido terremotos para todos lados Wow Parece que todo se era de mierda ahorita Exacto Tiene que ser Sacrificio carmesí Tiene que ser sacrificio para que no se vaya Purificar la ceremonia En vez de ir Simplemente irse nomás Y diría que chucha Sabes que se tiene que complicar Siempre Una secta Es que puta Si ya puse mi Mi televisor donde me gustaba ¿Por qué chucha no puedo sacrificar, gente? Exacto La flojera gana Pero tenemos piscina Uy, chucha Se abre este No Pues me quito Pues te quitas Uh, punto de grabado Yeah Está avanzando el juego demasiado lento Para mi gusto Ah Ya tenemos que Pero tiene 100% más lolis De lo normal O sea que eso le sube Le sube un montón Si, en realidad el problema de este juego Parece que se hace caminar demasiado Demasiado Ahora tenemos que no hacer un vuelto Caminar El simulador El simulador de caminar En una aldea des Des Deshabitada Como lolis Como lolis Se ha puesto bien específico Si, si, si Pero igual Va a haber un montón de gente que lo compre Nada más Ya, ya Vamos para acá Tenemos que no ser vueltón Por esta flaca Todo sea Para que el juego avance Todo sea por la flaca Ahí hay algo Ahí hay algo No No Me va a tocar Cuidado Ahora si me cacho Oh Abreté Abrete Abrete Césamo La puta madre Bebo ¿Dónde estoy? Oh dios Oh dios Oh dios ay chucha, ay chucha como su lugar equivocado ay chucha cuidado cuidado ay si me cacho ves te dije game over fuck game over que bueno que la grabaste si, eso fue un buen momento buen movimiento ahí la grabaste si estamos cerca es aquí debe haber sido en serio si, ahí nomas que horrible que hay un mozo que te mata de una pero asumo que igual lo puedes matar o no le haces ni daño no lo se, quizá después no, pero ahorita si te mata de una y ni siquiera parece que tiene ningún ataque solamente se me hace que me mata cierto vueltón pero el problema es que ahora no veo donde está la salida si, es mucho más difícil no veo nada pues puta, me cacho ya, eso se ha puesto pendejo si esto lo ha puesto ya pendejo ya que te mate así de una tan rápido que te mata de un mozo 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 que te mata de Gracias por ver el video.